La Cumbia y Jackie Bueno, para que ustedes agarren a su pareja Eso es lo nuevo de lo nuevo De La Cumbia en Puebla se llama La Cumbia y Jackie Así se llama Vamos a bailar Chuchito Sin Mario King Nosotros decimos Que le gusten a Chuchito Para que usted haga la rueda Somos los yanquí y Jackie Thelia Qu nicer La Cumbia Aplausos La Cumbia La Cumbia Los não Escripiendo Los noes ENS Los caras 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Revilla Records, la marca de los éxitos.